Sol Regina tiene un año nueve meses de edad. Es la única niña diagnosticada con alfa-talasemia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y si no recibe pronto un trasplante de médula ósea, puede morir. ¿Qué es el diagnóstico? Es una enfermedad de origen genético. Es un desorden genético. Por supuesto, nosotros somos parte de ello, de la transmisión de esta enfermedad. Habría que indagar precisamente en la historia del genético de cada uno de los dos. Estamos también en los estudios para nosotros. Y lo que nos comentan los médicos es que es una enfermedad de origen del Medio Oriente, del Mediterráneo, de África, de India. Se presenta con mayor frecuencia ya en distintos grados. Alfa-talasemia es una enfermedad que consiste en la incapacidad de los glóbulos rojos de llevar oxígeno suficiente al organismo, que hacen que quien la padece se encuentre en una anemia agravada. Por ello, dependen de transfusiones frecuentes. No hay oxigenación. Empieza a tener debilidad, mucha fatiga, se pone pálida, no hay energía y pérdida de apetito, hasta llegar a un momento en el que hay una inactividad completa. Y es cuando ella necesita ser transfundida para que pueda volver, como que agarrar oxígeno y energía. Y realmente le inyectan vida cuando esto pasa. La oportunidad para ella es un trasplante de médula. Un trasplante de médula le va a ayudar a evitar las transfusiones, porque hay personas que viven con transfusiones, pero a lo mejor no son tan frecuentes. El de ella el problema es la frecuencia y la cantidad que ella tiene de transfusiones. Sus padres, junto con la organización internacional VIDEMACH, iniciaron la búsqueda del donador, en México y en el mundo. Donador que debe ser 100% compatible. El donador de sol, la mayor probabilidad es que sea internacional. Y de ahí es donde implica los gastos de esto. Los gastos para obtener el trasplante, no de realizarlo. El realizarlo lo está cubriendo el Seguro Popular, o cubre prácticamente todo. O sea, en ese sentido no hay ningún gasto. Todo decir que del hospital para adentro está cubierto. Pero obtener el tejido es lo importante. Nuestra meta es de 900 mil pesos. Con ello, pues prácticamente al tener al donador debemos tener la disposición de este dinero para cubrir todos estos gastos. Es por ello que viene nuestra campaña. Nuestra campaña va de la mano con el registro de donadores. Una frase que nosotros hemos acuñado de corazón es que nos registremos, traigamos el donador a casa. No tenemos por qué estar buscando en otros lados cuando somos tanta población en nuestro país. No tenemos por qué estar buscando en otros lados. No tenemos por qué estar buscando en otros lados. Gracias.